Cuentan de un sabio que un día, tan pobre y mísero estaba, que sólo se sustentaba de unas hierbas que cogía. Habrá otro entre sí, decía, más pobre y triste que yo. Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta, viendo que otro sabio iba cogiendo las hierbas que él arrojó. Quejoso de mi fortuna yo, en este mundo vivía. Y cuando entre mí decía, habrá otra persona, alguna de suerte más importuna, piadoso, me has respondido, pues, volviendo a mi sentido, hallo que las penas mías, para hacerlas tú alegrías, las hubieras recogido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!